Ta 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 Hola que tal pequeños como estan? Bienvenidos una vez mas a otro video Aqui en mi canal Yo soy Ambers y en esta ocasión Les traigo un video Y estoy muy emocionada por presentarles No nada mas este formato Sino aparte el total del contenido De este video Y bueno, sucede que el fin de semana pasado Asistí a un evento Estilo Convivencia Con dos actores de doblaje Que son Carlos Hugo Hidalgo Y Rocío Prado Que bueno, entre sus muchos personajes A los que les han prestado su voz Están estos personajes Del anime de Ranma y Medio Que son el como Ranma Saotome Y ella como Kodachi Kunso Este evento literalmente fue una charla Con KB Porque a diferencia de alguna convención O exposición o como rueda de prensa O algo así En el que hay mucha gente Y hay un solo entrevistador Y bueno, generalmente No se hacen preguntas del público O preguntan dos otras personas En esta ocasión Bueno, fue algo como mucho más personal También pequeño De modo que la atención fuera Pues sí, literalmente más Más personal Poder platicar con ellos Literalmente como una charla ¿No? Sobre su experiencia Su trabajo Los personajes que han realizado Sus opiniones Yo me animé a estarles haciendo Como que varias preguntas De muchos temas Quiero ofrecerles una súper disculpa Porque el audio no es muy bueno Ya que, bueno, pues Yo no iba con un micrófono O algo así Había muchas personas Platicando O hablando Pero, bueno Aún así espero que sea un video Como que Muy enriquecedor para ustedes En lo personal Fue una experiencia Increíble E inolvidable Y bueno Pues vamos a comenzar ¿Cómo están todos? Ay, ¿por qué no me lo dijeron? Si eres una poli Puede resolver Este misterio Que te lo digo No, yo Ah, bueno Lamento mucho esto Sí La verdad Me estaba esperando visitas Voy a abrir la puerta Ay, chispita Tengo para mí La gente ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? Está muy bien Yo me canto Tengo muchos problemas Aunque en este mundo Hace tres No, yo me ilerro ¡No, yo me ilerro! No, no he ido ¿Qué no me lo dijeron? Esto no me lo dijeron ¿Qué no me lo dijeron? ¿Qué no me siento de mi esposo? Esto no me lo dijeron ¿Qué no me siento? ¿Para qué no? Sí, claro ¿Es alto? ¿Para qué no? ¿Es pocos? No, es poquito ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Qué bonitos! ¡Mira esto! Oye Karen, ¿no te gusta? El refresco es precioso, ¿crees que sea mi Zaya? ¡Uy! ¡Ya, por favor! ¡No, no, no! ¡No quiero nada! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No, no! ¡No es cierto! ¡Mira esto! ¿Estuvieron juntos en Utena también? Sí ¿Sí? Rocío la dirigió ¡Qué increíble! Ella era... Ella... ¡Ajá! 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 Y tú eras Miki, ¿no? ¡Ajá! A mí me encanta ese anime Me encanta, me encanta ese anime Me encanta el simbolismo que tiene Lo que representa Que te haga pensar Eso me encanta Sí, lástima te digo Que está todo Televisa Por ejemplo, ¿ustedes con una nueva producción ¿No lo podrían rehacer? Sí Si hubiera O sea, un distribuidor Que compraba la serie Y después esté dispuesto A comercializarla Y etcétera Obviamente Si me hacía una Pues sí Lo haría O lo hacemos Estaría padre Por ejemplo, ¿a ti qué te pareció ser Miki? ¿Cuál? Miki 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 nos sacó Mucho de De onda De onda Porque primeramente Lo dobla una actriz Ajá Ajá Entonces Pues era muy Muy difícil Encontrar un personaje Que de repente Es El original Es una mujer Y había que dar Esa idea De que ¿Quién sabe? Claro Que es un personaje Como que muy ambivo Muy Que representa algo Pero tiene una dualidad Ya había tenido un personaje Así En una serie De Jim Rogenberry Ajá Que no había sido Lada Que se llamara Este De que haya conflicto final Ajá Ajá Entonces Bueno De que un poquito Más Un poquito más Suave Ajá Disculpa Disculpa Por ejemplo Para ti ¿Cómo fue Hacer el papel De Anzi En Utena En el anillo mágico? El anillo mágico Fue una sorpresa Porque nunca pensé Que yo era el anillo mágico Ajá Escupí al final Pero ¿Tú la dirigiste? O sea Tú Ajá ¿Tú la dirigiste? Pero pues vas escumiendo Las cosas Junto con las personas Ajá No tienes la serie completa Ajá Vas teniendo Los capítulos Ajá Yo soy el anillo mágico Me dio un personaje Porque te lo das Para compensar tiempos Para Otras cosas Pero Disculpo yo Casi los personajes Grandes Para poderlos cuidar Claro Y este Y fue mi sorpresa Lo siento que yo gané Sé De Por ejemplo Actores Como Rubén Cerda Que tienen Como siempre Algún Representativo De algún personaje Que hagan Algún representativo No sé Un muñequito Una estampita Algo Tú guardas algo Que tenga de Te regalan cositas Que nos encantaría Teniendo más En la gente Aquí De chicos Pues En lo que se pueda Los esperamos Y evidentemente Ya habrá Otros momentos O sea Yo sí me hice Mi camiseta De algo así Ay qué padre Este Y la guarde La guarde Como recuerda De repente Me la pongo Y este Pues Ha habido Muchos Muchos Personales Que te pueden Cancionar Muy emblemáticos Que me han dejado Tengo 30 años Dirigiendo Tu plantel Como 3 Tengo 47 años Y es mi responsabilidad Para dirigir Muchísimo Claro Y qué te gusta más Dirigir O solamente Hablar Cada uno Tiene su Su punto bueno Y su malo Actuar Y bueno Sacas tu corazón Y sacas el corazón De la forma De repente Está abajo Y lo motiva Lo conduces Lo cuidas Pues es lo que te decía Concilia Concilia Porque inclusive Como director A mi me dan A dirigir Ciertas series Ciertas novelas De acuerdo A mi carácter Y al enemigo Yo trabajo En mucho La industria Entonces Si tienen Una serie Una película Algo que requiere De una actuación Concilia La salida Conmigo Conmigo Hay gente Que maneja Los juegos De videojuegos Para mi Lo acercamos Un poco más Ayer Pues van a buscar Un director Que maneje Más Este El 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 Mientras No pueden Decir Nada Ni hay como Un momento Publicitario En lo que Sale el Trailer O mientras Está el Trailer Y así A lo más Pueden Si la Empresa Los llama Publicitar La Película Pero Hablar Detalles Hasta que Ya se Estrena Ya Y eso Es complicado Para ustedes O fácil De seguir O sea Es Bueno No se Descolenta De eso No se Nada No se Nada Pero Ya después Ya se Todo Y por Ejemplo Perdón Cuando fallece Alguien Que hace Una Voz Cómo Le hacen Para Por ejemplo Que tienen Que Cambiar Esa Voz O sea Para Que suene Similar A Lo que Había Antes Buscamos El Match Voice O sea La voz Más Parecida Al actor Que falleció Y sobre Todo La persona Que se Contrata Para hacer El doblaje Darle continuidad Al personaje Este Le ponemos Varias escenas Para que vaya Escuchando Y vaya Tratando De machar Y ya Y ya Después Poquito A poco Lo va Llevando A su Rango A su Ritmo O sea Primero Es como Que una Que se Parezca Y luego Irla Empatando Y él La Vaya Buscando Que se Parezca A las Inflexiones Y luego Ya lo Vamos Soltando Que haga Su Propia Eso Está Muy Interesante Porque Digo No Sé Si se Hace Como Algún Casting Específico De Audición O Algo Encargamos Director Y Producción De Buscar La Persona Que Sabemos Como Son Las Voces Que Va Más Adecuada De Televisa Y TV Azteca O sea Con Los Íconos Como Fue En su Caso Marcha Parro Los Story Talent Que En su Momento Fue Esta Angélica María Amar Chaparro O sea Empezaron A agarrar Eugenio Derbez Adrián Uribe Que Hace Albertano También O sea Ha Hecho Algo De Doblaje Entonces Como Les Afecta A Ustedes Los Actores De Doblaje O sea Porque Quiero Pensar Que Las Tablas Son Totalmente Distintas O sea Pues Para Empezar Hijo No Saben No Saben Doblar Luego El Problem Es Para El Director Porque El Director Lo Tiene Que Meter En Sincronía La Otra Parte Se Tarda Lo Que Nosotros Hacemos En Una Hora Ellos Hacen En Cinco Hora O sea Ellos Para Hacer Un Doblaje De Cine Se Pueden Llegar Toda La Semana Tres Días Cuatro Días Y Nosotros Lo Hacemos En Medio Día El Otro Rubro Es Que Ellos Pueden Cobrar 150 Mil Pesos Por Hacer Un Estelar Y A Nosotros Nos Pagan 50 ¿Por qué? Porque No Somos Estantales Y Por Muchos Años Nos Han Tenido Con El Pie En El Cuello Porque A Las Empresas No Les Interesa Decir Que Rocio Prado Dobla Tal O Al Person Entonces Televisa Inclusive Nos Cortaba Los Títulos Y Los Nos Vamos A Volver Famosos Y Vamos A Cobrar Más De Hecho Si vas A Ver Una Película Pasan Todos Los Créditos Para Ver Si Tienes La Paciencia Y La Curiosidad De Saber Quien Dobló Al Estelar Te Te Esperas Hasta El Final Del Final Del Final Del Final Son Películas Animadas Me Parecen Muy Muy Importante Justo Por ejemplo Pongan Mel Gibson En el Estelar Cuando No Va a Salir La Voz De Mel Gibson Y Por Ejemplo Mi Hija Se Ha Peleado Dos Veces En el cine Porque Se Pone El Final Y corta Claro Y Quien Dice El Doblaje Pues Quien Sabe Con Que Hija El Único Segundo De Gloria Habrá Gente Que El Doblaje Jamás Le De Una Que Por Más Que Le Expliques Le Enseñes Le Ten Paciencia Y Puede Ser Un Primerísimo Actor De Televisión De Teatro De Todo Pero El Doblaje Good Bye Si No La Peca Entonces Hay Actores Que Tendrán Cierta Disposición Para Poder Aprender El Doblaje Y Como En el Caso De Derbez Para Una Serie Que Hizo En Estados Unidos Como Actor Y Luego Vino A México Y Aquí Se Dobló El Asunismo Y Muy Disciplinado Muy Respeitoso Muy Puntoal Muy Profesional Y Recientemente Hizo También Un doblaje De La Película Esta Del Hombre Al Agua Y Pues También Él Estaba Al Pendiente De Todo Estuve De Gira En Acomcomic Y En Guadalajara Me Tocó Un Chico Que Me Parece Que Es Este Gamer Entonces Fue A Dar Su Presentación El Viernes Y El Sábado Estaba Que Ya Necesitaban Camisa De Fuerza Y No Se Que No Se Quería Ya Subir Al Escenario Estaba Sustando Le Dio Pánico Escénico Tuve Que Este Ahora Si Que Tuve Que Cachetear El Maestro Y Ayudarlo Para Que Se Subiera Porque Si No Pues También La Empresa Que Organiza La Convención Pues Queda Mal Entonces Me Pidieron De Favor Que Se Me Ayudaba Que Ya Lo Hice Ya Se Subió Y Ya Se Bajó Como Juan Por Su Casa Pero Es Que No Están Hechos Para Es En Un Momento En Que Si Se Siente Uno Mal Porque Dices Bueno Tengo Tantos Años De Estudios Tantos Años De Carrera So Tantos Un más como grandes, colosales no sé, por ejemplo una TNT, una mole o algo así, o ambos pero a mí me gusta este tipo de cuestiones porque se me piensan mucho y entonces así platico con la gente como más en cortito porque he estado en convenciones y siempre entras y la gente te pregunta muchas cosas y luego gritan son sorpresas son sorpresas ok ok claro no puedo hablar hasta donde ya está live pero hay ahorita una política muy fuerte de lo que estemos grabando de lo que estemos doblando antes pudimos sacar una política o de algo pero hubo muchos problemas con las empresas Sony, Dogacom y todo eso en que se pusieron muy difíciles y no quieren que hablemos ni nada de spoiler de confidencialidad sobre el material que estamos doblando en el momento o que vamos a enfrentar ok nada de eso no podemos hablar de lo que está live pero no podemos hablar de lo que está live ahora fuera del contexto estamos planeando más digamos que este fue es el comienzo estamos planeando sentarnos en otros lados buscar sentarnos en otros lados y el apoyo de la gente estamos este como les decía este que si vamos a Pachuca bueno alguien nos diga a lo mejor este oye este lugar está bueno para que se presenten ya buscamos tenemos ahorita una en Toluca en Toluca estamos viendo un lugar pero hay que estarse moviendo pronto verás que voy a acabar con Akane ya te dije que Akane es mi prometida además tú y tu hermano ya me tienen harto no soporto tu forma de ser contigo no yo no yo Akane y bueno pequeños pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho espero que les haya gustado este estilo de video este formato personalmente me gustaría asistir a más eventos de este tipo yo voy a dejar todas las redes y los links de ambos actores así como alguna página de Facebook canal de Youtube como es el caso de Carlos Hugo que es Radio Proyecciones suscríbanse etc etc todo en la caja de información como siempre y bueno pues si les gustó este video no olviden regalarme un super super like y compartirlo con todos los amigos fans del anime fans del doblaje etc 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 si son nuevos en mi canal los invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada que suba un nuevo video también tengo otras redes donde pueden encontrarme como mis páginas de Facebook o mi Instagram muchísimas gracias a mi editor el es Guzi.jpg no olvides también seguirlo en Facebook y en Instagram yo soy Ambre los quiero un montón y los veré en el siguiente video muah bye bye ¡Suscríbete!